Muy buenos días amigos televidentes. Nos encontramos en Valera para realizar un programa especial de un gran amigo, como es don Carlos Rumbo, para saber su parte humana, una persona que se radicó aquí en Valera para emprender todo un trabajo en beneficio de los productores del campo. Así que quédense con nosotros para que vean un programa especial dedicado a Carlos Rumbo. En este programa especial vamos a ver el lado humano de una persona que ha sido emprendedora y ha sido su inicio en el estado de Trudillo y ahora se ha radicado en el estado de Zulia, en el sur del lago, pero tiene su ramificación en Valera, como es el amigo don Carlos Rumbo. Buenos días don Carlos. Buenos días Fernando, gracias por esta invitación, muy placentero poder hablar contigo en los micrófonos y en tu programa que es muy importante para que todo el mundo lo siga en cualquier momento en que oiga que perfil agropecuario está en el aire. Hay muchos don Carlos que dicen que yo perdí la paternidad del programa porque ya no es mío, ya es de todos ustedes los productores. Bueno, el problema, la gente tiene razón, tú perdiste la paternidad porque te has convertido en la madre de los ganaderos o eres equivalente a una madre para los ganaderos, por eso has perdido la paternidad y ahora tienes maternidad entre todos los ganaderos. Pero sigo siendo un ganadero sin ganado y agricultor sin tierra. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero tú escogiste ese camino, eres la guía de todos los ganaderos porque les estás presentando todo lo que se puede realizar en la ganadería y las últimas tecnologías, muy pocas por cierto en la ganadería tropical. Don Carlos, ¿quién es Carlos Rumbo? Este viejo que tú ves aquí que ha pasado desde los 16 años tratando de producir algo para enaltecer tanto a mi familia como donde vivo. ¿Sus inicios cómo fueron, don Carlos? Bueno, yo desde muchacho quería trabajar. ¿Es venezolano de cuajo, como se dice? Bueno, yo nací en un pueblito de Mérida que mira al lago de Maracaibo que se llama Torondoy. Ahí abrí los ojos a la luz del día un 27 de agosto de 1942 a las 3 de la mañana y nací en Mantillao. ¿Cómo es eso? Bueno, así le dicen a uno que nació en Mantillao, o sea que nací con... La parte esa que uno saca siempre todavía pegada al cuerpo que venía de vientre de mi madre. Y que a los inocentes los protege Dios. Y a los inocentes los protege Dios, por eso siempre estoy protegido por todos los dioses del Olimpo. Pero no por los inocentes, porque usted vuela más que sabe quién tanto ha llegado a ser un gran empresario hoy en día, ¿no? Bueno, vuelo porque yo fui piloto, digo fui porque ya no, a esta edad pues no es mucho lo que fue volar. Y fue mi gran disfrute, fue mirar todo desde arriba, estando más cerca del cielo y viendo la tierra en toda su extensión y en todo lo bello que es. Pero en ese volar usted hace unos paneos extraordinarios por la Venezuela querida que usted tiene. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, nosotros yo siempre observo todos los aconteceres del país y tomo, en base a eso, tomo las decisiones que más estén cerca de lograr un objetivo importante. Usted fue uno de los fundadores de esta empresa llamada Enviroven y ahora se dedicó solamente a su finca Miraflores. Bueno, te acuerdo, para llegar a Enviroven tendría que hacerte un periplo por todas las cosas que he hecho. Y yo te lo voy a decir más o menos. Mi primera actividad que empezó por allá, por el año 72, fue el de constructor. En el año 73 fundé la primera empresa, apenas estaba cumpliendo 21 años, si mal no recuerdo. Fundé la primera empresa que se llamó Constructora Unidad y desarrollamos algunas obras en Mérida. Recuerdo el edificio que está frente al Contiqui de un viejo amigo allá que se llamó Don José Trujillo Guardia. Y bueno, desde ahí me vine a Valera. Empezamos aquí y arrancamos en el año 64 con el Centro Clínico María del Miraraujo, que fue la obra más importante que hice yo en esa época, o que estuve al frente de ella, trabajando en ese momento con los hermanos Grespan, que eran unos constructores de Mérida. Luego ahí se realizó una obra muy importante, como fue la Iglesia de la Plata, la Iglesia del Carmen, y realizamos algunas obras aquí. Luego yo regresé a Mérida y empezamos pues a meternos en diferentes otras actividades. Viendo pues que Valera tenía muchas posibilidades, me vengo luego a la tierra donde yo había vivido toda mi niñez, porque nosotros salimos de Torondoy en el año 46 y estuvimos hasta el año 49 viviendo en Barquisimeto. Luego mi padre, quien es de aquí de Valera, de Mendoza Fría, exactamente, un pueblito aledaño a Valera, que es muy lindo. Ellos, su familia, los rumbos son oriundos de ahí. Y entonces ahí empecé a trabajar en Valera, desarrollando obras y me dediqué a la construcción. Pasé primero por la fundación de una reencauchadora que se llamó Reencauchadora Valera, y luego me dediqué de lleno a la construcción, en construir viviendas para la gente. Y en todo ese paso, usted nunca pensó llegar a donde ha llegado. ¿Usted cree que ya llegó al final o todavía le falta mucho más todavía? No, estoy comenzando ahorita, ahora es que falta. Ah, pero es que ya lo queríamos llevar a los cuarteles de invierno, pero todavía no quiere. No, yo no los conozco ni los voy a conocer nunca. ¿Y cómo se siente hoy en día, don Carlos? Muy contento, muy contento, porque tengo seis hijos que son extraordinarios, trabajan todos conmigo, muchos nietos, y ya tengo cinco bisnietos que creo que van a seguir en esta línea. Vamos a hacer una cosa, en el próximo segmento hablamos de la familia y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Dicen que los mejores homenajes son los que se hacen en vida, y Perfil Agropecuario quiere hacer este homenaje a don Carlos Rumbo, dedicándole este programa especial, quien nos dejó como buen trujillano, que fue y no abandonó, no como yo, porque yo soy descendiente de trujillano, mi mamá y mi papá son de Bocono, pero me fui a Vargas y Meto y me erradiqué en Vargas y Meto, y desde Vargas y Meto siempre tengo mis visitas a Bocono, pero usted se quedó aquí en Valera, en Trujillo, y llegó hasta ser gobernante. Pero usted en esa parte de los muchachos, ¿qué le inculcó a los muchachos, a sus hijos, que ahora lo ven reflejado en los nietos y en los bisnietos? Bueno, Fernando, si no se trabaja, no se camina. Me decía mi madre, que fue la inspiradora de mi vida de empresario, que el que trabaja no come paja. Yo creo que lo más importante en la vida es trabajar, ser honesto y ser un gran impulsor de nuevas ideas y nuevos proyectos. Nunca quedarse en la estacada. Siempre seguir adelante pensando en qué se puede hacer, no contentarse con lo que se hizo. Y la otra cosa, que cada vez que tú tienes un éxito, tienes una gran cantidad de fracasos. No se puede uno dejar amilanar por los fracasos, porque detrás de uno o dos o tres fracasos, siempre habrá un gran éxito, porque estás cosechando la experiencia de lo que te pasó. Indudablemente que los éxitos son enormes. Tener esta gran familia, la familia Embroven, la familia de Miraflores y de todos sus amigos es extraordinario. Pero haber dejado que ellos asumieran ese rol importante y de darle sentido al trabajo, ¿qué significa para usted el trabajo y transmitírselo a los hijos? Bueno, como te dije, para mí el trabajo es fundamental. El producir con la cabeza y con las manos es algo grandioso. Y el ver que todo lo que tú has pensado, que todo lo que tú has querido llevar a cabo, se ha llevado más o menos con muchos altibajos, es algo gratificante. Yo me siento muy contento. Mis hijos hoy manejan las empresas. Creo que continuamos yendo adelante. Creo que siempre hemos estado innovando. Yo formé parte del grupo que junto con los señores muchachos de aquí de la zona y de ya como clérigo y Fidel Clérigo, construimos, arrancamos la construcción de cemento andino, del cual tuvimos que salir por las circunstancias del momento. Aparte de eso, formé parte de la directiva y fui el que escogió los terrenos donde hoy se construyó la zona industrial de Aguasanta. En ese momento planteé un proyecto que no se llevó a cabo, que era hacer de Aguasanta una zona industrial donde pudieran llegar empresas de fuera, donde se pudieran y que tuvieran un régimen especial para empezar a maquilar, que las empresas ahí maquilaran, o sea, una zona franca industrial. Eso hubiera sido un éxito para el Estado Trujillo porque tuviéramos hoy una zona donde se estaría maquilando todo lo que hoy se hace en Panamá y desde esa zona industrial estaríamos exportándole al mundo las empresas que ahí se hubieran instalado. ¿Cómo hizo Carlos Rumbo para superar esos momentos difíciles en que se vio caído y se tuvo que volver a levantar para seguir avanzando, para dar dos pasos adelante, tenía que echar uno para atrás? ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Y si nos puede decir alguno de sus fracasos que tuvo que se volvió a levantar? Bueno, muchos, fracasos muchos. Lo importante es cuando tú tienes un fracaso no desmayar, no arrugar la cara, no ponerte triste. Todo eso forma parte de la vida. Marchar siempre adelante con mucha alegría y pensar que lo que ayer sucedió quedó atrás. Nunca vivamos el pasado, vamos a vivir en el futuro. Por eso es que yo digo que quienes piensan en los manifiestos que para quizás ese momento, como fueron los manifiestos de mar, tenían vigencia, eso fue en el siglo XIX. Y a este momento han sucedido tantas cosas que nos hacen que aquello, el pensamiento sea obsoleto para este momento. O sea, no hay que ser como la mujer de lo que por mirar para atrás se convirtió en sal, sino más bien seguir avanzando y avanzar. Todo lo que quedó atrás debe de quedar atrás. Nos debe seguir... Como experiencia. Nos debe servir para no cometer los mismos errores, aunque vendrán otros que cometeremos. Y seguir adelante. Detrás, así como detrás de un gran hombre siempre ha habido una gran mujer, detrás de todo éxito hay varios fracasos. Yo eso lo decía mucho, pero a mí muchas mujeres me han corregido y me han dicho, detrás no, al lado. Porque estábamos al lado del hombre. Su señora siempre estaba al lado suyo para ayudarlo en todo. Indiscutiblemente, pero yo no digo atrás porque tal, sino las personas que nos están siempre vigilando y dándonos toda la idea y diciéndonos dónde estamos fallando. O sea, es la persona como en los teatros. Es el que está pendiente de lo que está haciendo para soplar y que uno no incurra en un error cuando está en una obra. ¿Qué grado de instrucción tiene usted, don Carlos? Yo estuve en la Universidad de los Andes, estudié ingeniería, estudié arquitectura y me retiré de la universidad para dedicarme a construir. Siempre pensé que profesionales hay muchos, emprendedores hacen falta. Y está ayudando a construir una gran Venezuela. Indiscutiblemente, el objetivo de todo venezolano es ir contribuyendo para que el país se vaya hacia adelante, para que el país cambie ese signo que hasta ahora hemos tenido y en este nuevo momento olvidarnos de la renta petrolera y buscar la renta de las empresas que pueden empezar a penetrar el mundo. Indiscutiblemente que hacen falta grandes cambios, como son los cambios laborales, para adaptarnos y ponernos a la altura de los grandes centros de producción. De ese cambio de la renta petrolera o de la renta agrícola, la renta petrolera, hablaremos en el próximo segmento. Vamos a identificar a la planta y regresamos con más de Perfit Agropecuario. Ya regresamos. Vamos a conversar sobre la renta petrolera. ¿Qué le pasó a Venezuela? ¿Fue la aparición del petróleo una maldición o una bendición para Venezuela? ¿Dónde hemos perdido nosotros la brújula de ser buenos agricultores, don Carlos? Bueno, yo creo que con la aparición del petróleo apareció el facilismo, pero en la política apareció el populismo, que es el daño más grande que se le ha hecho a este país. Carlos Andrés Pérez arrancó sin ser populista y fue un gran populista. Y todo lo hizo en base a la dádiva. Y de ahí para acá continuamos con la dádiva, que ha sido la destrucción de la moral del país. La dádiva, el regalo. El que las cosas no le cuesten a uno nada. Eso ha sido fatal. Desde que comenzó Carlos Andrés Pérez hasta acá, no sin antes haber habido un poco de populismo. Porque yo creo que para aquel entonces, el IAN del año 60, que creo que fue el presidente Luis Piñoró Ordaz, lo único que hizo fue expropiar y entregar fincas. Y a los productores que tenían, que habían hecho durante generaciones las fincas, entonces se le pagaban con bonos no negociables al 3%. O sea, una miseria. Como si el esfuerzo del campo no valiera para nada. Eso fue una de las cosas malas que se hizo en el gobierno de Rómulo, que fue un buen presidente. Y luego Caldera hizo lo mismo, recuerdo mucho, cuando invadió, mandó a expropiar unas tierras en Carora para entregárselas a un dirigente. A Montaña Verde, que era un dirigente copellano. ¿Y qué sirvió para eso? No ha servido, no ha cubierto las expectativas que se tenían. Viene Carlos Andrés Pérez y ahí sí es verdad. No solamente hizo algunas apropiaciones, sino que empezó a darle a todo el mundo. Y entonces fue un fracaso, porque los productores eran más bien buscadores de créditos que productores en realidad. Y de ahí vino ese gran desastre que significó para mí la exoneración, la condonación de la deuda. Eso fue, entonces era más fácil endeudarse a costa del Estado y decir que se perdió. Lógico, no podían los productores mirar de forma diferente cuando fue el momento en que los grandes políticos también amasaron buenas fortunas. ¿Y las cosas hoy en día han cambiado, han mejorado o han empeorado? Yo creo que el populismo ha empeorado. Y no quiero hablar del enriquecimiento de quienes detentan, de quienes han detentado el poder mundial. Ahora bien, ¿por qué el petróleo vino a obstaculizar el avance de la agricultura y de la ganadería? ¿Fuera Venezuela hoy una gran potencia? Agregado a lo que te estaba diciendo, vino la posibilidad de importar todo porque era más barato traerlo de afuera que producirlo acá. Y entonces no quisieron, empezaron a controlar precios, cosa que es fatal porque tú no vas a producir en pérdida. Cosa que es fatal y por lo tanto hemos caído en la situación en que estamos. La dádiva, el populismo y la falta de disciplina en el trabajo. Paralelo a eso, las legislaciones laborales han impulsado los beneficios de los trabajadores, pero no las obligaciones de los trabajadores. Yo creo que todos los venezolanos, o en el mundo cualquier persona, tiene derechos y tiene deberes. Aquí nos hemos olvidado de los deberes y seguimos buscando derechos nuevos. Sin embargo, en aquella época de la que usted me habla, de Carlos Andrés Pérez, creo que era ministro de Agricultura y Cría, Carmelo Contreras. Quien, gracias a su intervención, el ganado carora estaba en peligro de extinción y de irse para Colombia y sacó un decreto, Carmelo Contreras, donde declaraba a la raza carora como una raza patrimonial de Venezuela y medio paró esa huida hacia Colombia del ganado carora. Y hoy en día se ha fortalecido el ganado carora y aquí ha entrado en Breuven en la parte de transferencia de tecnología con la biotecnología. Pero yo te digo, primero que todo quiero... Quiero agradecerle a Carmelo eso, ¿no? Carmelo Contreras fue un excelente ministro porque él era un productor agropecuario antes que un político. Y conocía los problemas del campo y trató de ayudar a que la ganadería progresara en el país. Y segundo, tenemos que darle de verdad un reconocimiento tremendo a aquellos viejos caroreños que iniciaron los cruces para lograr lo que hoy llamamos raza carora. Una raza con características propias y excelente animal. Excelente animal, excelente animal. En la raza, con la raza carora, creo que quien hizo mucho también fue el presidente Chávez. Cuando la quiso convertir, es más, le dio todo el apoyo necesario para que la raza creciera. Y lo más importante del crecimiento de la raza carora fue que hasta en ese momento Chávez le puso un nombre al producto del cruce del carora con el YIR que ya estábamos trayendo de Brasil. Sí, pero hay que reconocer que fue una idea de un tal Carlos Rumbo hacer ese cruce de YIR Carora que lo llamábamos YICAR y entonces fue que salió el nombre de Florentino. Pero fue Carlos Rumbo quien comenzó con ese cruzamiento de Carora y deje de ser modesto porque es la verdad y la verdad hay que decirla. Bueno, Fernando, mira, yo tengo tiempo, ya tengo más de 30 años de estar metido trayendo semen de Brasil. Recuerdo mucho que el primer semen de Brasil lo traje por allá en el año 97, 96, si mal no recuerdo. En un viaje que hice para la feria del Cebu en Brasil que es la que se realiza en Uberaba. A esa feria fui con un colombiano, Álvaro Restrepo, que fue el primer YIRista de Colombia y fue el que me enseñó más que todo, aparte de la enseñanza de Pedro Emilio Pared, lo que era el YIR. Bueno, de esa experiencia hay anécdota del amigo Restrepo, de esa ida suya para Colombia, pero lo conversamos en el próximo experimento cuando regresamos más sobre la historia de este gran héroe de la patria como es Carlos Rumbo. Ya regresamos. El inquieto don Carlos Rumbo no se quedó con la experiencia de Venezuela, sino que dijo yo voy a viajar para ver experiencia en otros países. Y empezó ese peregrinaje, como diría Luis Herrera Campín, de ir de pueblo en pueblo a Brasil, a Argentina, a Estados Unidos, a México, y fue a Colombia. Allá tuvo una experiencia interesante porque usted iba con la inquietud de aprender con el señor Restrepo de la ganadería YIR, pero parece que ahí pasó algo. ¿Cómo fue eso, don Carlos? Ahí me chismean y yo no guardo chismes. Bueno, sí, yo estuve en Colombia, en ese momento conocí a Álvaro Restrepo, un gran girista, una gran persona, un hombre de grandes cualidades, y él, jubilado ya, se dedicó a organizar viajes. Bueno, fui y recorrí, estuve en varias ganaderías de Colombia, estuve en la finca de la familia Gutiérrez, que por cierto, una hija de ellos, senadora muy importante en Colombia, de quien guardo muchos recuerdos y mucha amistad, Roberto Gutiérrez, el padre de esa familia. Estuve donde Oscar Celis, gran criador de YIR, en la zona de Medellín, y recorrí diferentes ganaderías. Fernando Durán, quien fue el que se asoció con nosotros para fundar Embriobén, a quien, bueno, con él discutimos y vimos, y le gustó y quiso participar con nosotros en los comienzos, lamentablemente, pues él nos vendió la parte que él tenía, porque él estaba ya incursionando en Colombia, también con un laboratorio en Montería, que es una zona ganadera muy importante en Colombia. ¿Pero qué fue aprender usted en Colombia? ¿Qué fue lo que pasó allá? Pues usted parece como que se emparrandó, aprovechó de que iba solito, no iban las señores, entonces pasó algo interesante, ¿no? Bueno, yo estuve en un curso que estaba dictando allá el doctor Fernando Madalena, un gran genetista de origen uruguayo, residencial en Brasil, profesor retirado ya de la Universidad de Minas Gerais, genéndica animal y asesor de la FAO. Es un hombre de mucho conocimiento y entonces él estaba dictando el curso, una noche salimos a parrandear, nos pasamos de palo y cuando llegamos al curso, pues yo me quedé dormido y entonces me dice el doctor Fernando, me dice, mira Carlos, tú viniste a hacer qué? Y entonces me dice, le digo yo a aprender, me dice, pero durmiendo no se aprende. Le dije que ya tú me dijiste lo que yo tenía que aprender, yo no quiero ser genetista porque esa no es mi función, es aprovechar lo importante que diga un genetista de tu categoría. Y dijiste una cosa que para mí era vital, no uses animales mestizos, usa solamente animales puros, que con eso siempre sabrás qué vas a producir. Con el mestizo te salen dos parecidos a la madre, tres parecidos al padre, cinco parecidos al abuelo, ocho al bisabuelo y en definitiva tú no sabes de dónde sale, qué es lo que estás buscando. Eso me sirvió porque eso es lo que hice de práctica, eliminé el mestizaje, no utilicé más nunca toros girolando porque sea lo que sea muy buenos productores, no sabes qué vas a producir, porque no tienes un patrón de raza. Y bueno, eso es lo que he llevado a la práctica y eso me ha servido de mucho porque todos los días con animales puros estamos mejorando la calidad genética de nuestro rebaño. Y eso le dio origen a usted a empezar a hacer sus propios cruces y de ahí inventó el cruce del Yir con Carora, ¿no? Sí, a partir de ahí hice los primeros cruces con Carora, salieron excelentes animales, animales que en producción a pasto estaban todos sobre los 15, 16, 17 litros de leche, excelentes animales de muy buen tamaño y muy lindos. Eso me sirvió para seguir haciendo. Yo tenía un gran amigo en Caracas, o tengo una persona que aprecio mucho, el periodista Brady Batista, y él, por casualidad hablando sobre ganadería, conversó sobre lo que estábamos haciendo y él era creo que asesor de prensa del presidente Chávez y entonces recibí una llamada y estuvimos hablando sobre eso y yo le dije que yo tenía las experiencias ya sobre eso porque teníamos ya alrededor de 50 animales nacidos y entonces, y las producciones que teníamos ya en las primeras que nacieron, la precocidad para preñarse, la gran capacidad de comer pasto, que es lo que necesitamos en este país, entonces fue cuando él dijo, bueno, ese animal se va a llamar florentino y él le puso florentino. De esa cantidad de experiencias que usted ha vivido, ha pasado también por grandes amigos, Pedro Emilio Parén, pero uno de los que le ha llamado más la atención dentro de tanto es el señor Alejo Hernández Acosta del Tunal. ¿Quién es para usted Alejo Hernández? Un pionero. Y cuando te digo un pionero te voy a decir algo que me lo dijo una muchacha que estaba vendiendo unos libros. Como yo le dije que yo no iba a comprar libros, estaba un viernes de pago, entonces una muchacha como de 20 años se asume y dijo, señor, pero permítame decirle algo, dime, le digo yo. Entonces me dijo, mire, solamente los pioneros suben a las montañas, los que quieren hacer algo que nunca ha sido hecho o ejecutado, los que quieren ir más allá de la multitud, los pioneros tienen que tener visión para ver lo que más nadie ve, ánimo para ser el primero en alcanzarlo y fe para llegar hasta el fin. ¿Cómo ve usted Venezuela? En una encrucijada muy difícil, superable. ¿Confía en los productores? Los productores tienen que hacer un empeño mayor, los productores tienen que acoger nuevas tecnologías y tenemos que irnos adelante en todo de nuevo, porque este país que está pasando por un momento difícil tiene que llegar a ser lo que siempre ha sido, cuna de productores, cuna de emprendedores, porque la libertad de Venezuela y de las otras repúblicas lo hizo un emprendedor que fue Simón Bolívar. En este momento difícil y que muchos productores han aguantado la pela, vale la pena seguir trabajando, porque yo he dicho muchas veces, bueno, ponemos el ejemplo de los caroreños, o sea, tantos años de experiencia de los caroreños, ¿qué van a hacer en este momento difícil que se está viviendo? ¿Abandonar? ¿Matar los animales? ¿Vender la finca? O sea, ¿es esa la solución? ¿O seguir emprendiendo? Porque a mí muchos me acusan de que yo estoy presentando cosas faraónicas que no creen que es en Venezuela, y si es en Venezuela lo que yo he venido presentando, el tunal es Venezuela, es Lara, es esquívoro. Bueno, mira, yo creo que hay que seguir adelante, hay que seguir echándole duro al desarrollo del país, al trabajo que estamos realizando, yo me siento todos los días más compenetrado con mi ganadería, y me preguntaste para lejos, Hernández, y yo te voy a decir, es un señor fuera de serie, fuera de serie, yo estuve recorriendo el tunal, y de verdad que lo que ha hecho es muy importante, muy importante, pero yo tengo una posición con respecto a la producción, yo creo que tenemos que utilizar al máximo el recurso pasto, que es lo único que la naturaleza le ha dado en abundancia al trópico, pasto. Yo, mi trabajo en ganadería es la vaca sustentable, la vaca sustentable es la que produce al menor costo. Y mejorando potrero, ¿podemos mejorar la alimentación del animal sin acudir a los concentrados? No, indiscutiblemente, yo creo que nosotros podemos lograr lo que hizo Nueva Zelanda, Nueva Zelanda tiene el mejor índice de preñez, el mejor índice de partos, la menor cantidad de animales que no se preñan en un corto periodo, o sea, es un animal altamente fértil, pero a la vez es un animal altamente productivo a pasto, el ganado neos holandés lo que come es pasto, el promedio de Nueva Zelanda está cercano o por debajo de los 15 litros de leche, está por ahí entre 13 y 15 litros de leche, y con eso ellos tienen el mejor negocio y le mandan leche para toda parte del mundo. Vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos al último segmento de este gran pro-hombre venezolano, un trujillano de Valera, que sigue empeñado en trabajar por el país. Ya regresamos. En este peregrinaje de don Carlos Rumbo, de ese muchacho que fue un emprendedor, tuvo una experiencia como funcionario público, ¿cómo fue esa experiencia y qué le sirvió esa experiencia para catapultarse a lo que hoy en día son sus empresas? Bueno, mira, ¿cómo entro en la política? Muy sencillo, un buen amigo me llamó un día, me dijo que los ayudara en la candidatura de Jaime Lucinchi y que me iba a nombrar en un cargo en el directorio como independiente, en la dirección de la campaña en Trujillo, y yo le acepté y me puse a trabajar en eso, salí electo senador suplente, senador por el Estado, asistí muy poco, porque de verdad que no me sentía muy a gusto en el trabajo parlamentario, es mucho más dinámica la acción en mi oficina, por eso asistí muy poco. Conocí a un gran hombre, que fue Reinaldo Leandro Mora, yo creo que de los pocos políticos de gran altura y de gran consideración que ha tenido este país. Por ello me llevo a eso y a finales me ofrecieron en diferentes oportunidades dos cargos importantes, uno fue el Ministerio de Agricultura, pero yo estaba muy dedicado a mis empresas, y yo no podía, y la gobernación del Estado. Al final me dijeron que aceptara la gobernación del Estado, más que fuera por el tiempo que faltaba para terminar, porque venía la campaña de Carlos Andrés Pérez. Yo la acepté, hice una serie de programaciones para el desarrollo del Estado, el acueducto de Valera, que es un problema que no se ha solucionado, y diferentes cuestiones, y el desarrollo de la zona baja, cosas que me entendí que en política no es fácil tomar decisiones. Pero en ese gobierno usted tuvo la oportunidad de trabajar también con un gran hombre venezolano, como fue Felipe Gómez Álvarez, que para mí ha sido el único verdadero ministro de Agricultura que Venezuela ha tenido, porque supo entender al productor y sabía lo que había que hacer. Indiscutiblemente que Felipe Gómez Álvarez es un catedrático de primera línea en la Universidad de Los Llanos, en Marina, fundador de esa empresa, de esa gran universidad. Fue un hombre que hizo grandes aportes al desarrollo agropecuario del país. Él estuvo, cuando yo fui gobernador, pues yo fui gobernador apenas por cuatro o cinco meses, ya Felipe había salido del ministerio, pero el legado de Felipe quedó por muchos años ahí, por su empeño y por su condición de educador y de conocedor de la problemática del productor. Yo creo que fue muy importante la gestión de Felipe Gómez Álvarez y dejó algo muy importante. ¿Y qué deja usted de legado a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos y algunos amigos allegados o arrimados como un tal Fernando Davis que anda por ahí y que, bueno, se consiguió con una buena asistente de producción como es Marita, ¿no? A mis hijos, mis nietos y mi descendencia, lo único que quiero es verlos trabajando siempre, mirando hacia adelante, unidos y la menor participación política posible porque el empresario le rinde mucho más beneficio al país que los políticos, aunque los políticos lo quieran ocultar. Y a mi gran amigo Fernando Davis que ha sido un promotor de desarrollo y fundamentalmente promotor de desarrollo de esta zona andina y del Estado Trujillo por sus vínculos por Boconó. Yo siempre he dicho que Fernando salió de Boconó, pero Boconó no salió de él. Entonces sigue siendo un gran andino, un hombre de corazón y un hombre de palabra como somos los andinos. De verdad que este programa Perfil Agropecuario es algo que está dentro del corazón de todos los productores. Es sorprendente ver cuando entró en Televen esa gran empresa, esta empresa que le ha dado tanto al país que ha difundido el desarrollo y que sigue siendo fundamental para que se sigan viendo a través de su canal todos los desarrollos que en ganadería presenta nuestro querido Fernando. ¿Es acaso Perfil Agropecuario un programa de extensión agropecuaria o es una forma de promover las cosas buenas que hay? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, Perfil Agropecuario es una universidad para el campo. Yo soy profesor pero no he llegado ya. Bueno, la Universidad Centro Occidental y Sando Alvarado la UCLA declaró al programa como un programa de extensión del decanato de veterinaria. Indiscutiblemente Fernando, yo creo que tú llevas al público, a los productores, al público le enseñan lo que es el campo y empiezas a entender de dónde sale la arepita que en la mañana se come y la carne que comen al mediodía. es un programa que es sumamente didáctico y le enseñas al productor qué tiene que hacer para lograr nuevos éxitos y seguir adelante. De verdad que yo me siento muy satisfecho de ver que hoy este gente le ven y que este programa tenga la difusión que se tiene dentro de los productores del campo en mi querida Venezuela. Cambiemos el tercio como buen torero. Hablemos la parte más humana. ¿Qué le deja Carlos Rumbo a sus nietos y bisnietos? ¿Cuántos nietos ya tiene? Bueno, tengo 13 nietos y tengo cinco bisnietos. ¿Qué le deja a ellos? Bueno, ¿qué les deja a ellos? El amor por el trabajo y la seriedad en el cumplimiento de los compromisos que se quiera. ¿Cómo se pueden sentir ellos de su abuelo? Bueno, ellos se sentirán de su abuelo y de su bisabuelo los recuerdos de los cuentos del viejito. ¿Será acaso Carlos Rumbo un jarrón chino en la casa de los Rumbos? Bueno, todos cuando morimos nos convertimos en jarrón chino porque es imposible. Pero usted está vivito y coleando. Bueno, indiscutiblemente. Bueno, coleando ya no colea, ¿no? Ya indiscutiblemente que estoy trabajando con 75 años que tengo como si tuviera menos pero con todo el ánimo y pensando siempre en Venezuela, pensando siempre que aquí se va a correr. Vamos por un... Vamos a tener un buen camino y todas las cosas pueden tener una solución. ¿Tiene fe y esperanza Carlos Rumbo? Indiscutiblemente. Yo creo que este país va a enderezar los entuertos si el presidente de la República aplica un poquitico de mano derecha a esa mano izquierda que tiene el país va a mejorar mucho. Finalmente su gran empresa Miraflores que no es Miraflores en Caracas sino la finca Miraflores allá en el sur del lago. Bueno, la hacienda Miraflores su objetivo es llegar a producir 60 mil litros de leche y producir la vaca sustentable para que la vaca sustentable recorra todo el país. Eso es lo único que quiero decir. La vaca sustentable. El campesino que hoy tiene una vaquita de 4 litros de leche tiene que tenerla de 10 litros de leche y eso lo logramos siguiendo el programa de la vaca sustentable que se basa fundamentalmente en la transferencia de embriones producidos por fecundación in vitro y aspiración folicular. Nosotros tenemos en la finca los mejores ejemplares de la raza Yir que tiene productores de leche y tenemos los mejores semen de los animales caroras que hoy existen en el país y con eso y con otros cruces seguir adelante en la producción de la gran vaca sustentable lo que va a sacar al pequeño productor de abajo. Creo que es necesario que el gobierno implemente desde el Ministerio de Agricultura y Cría un mejoramiento genético total como lo está haciendo Colombia a través de las gobernaciones donde le da a los campesinos les coloca embriones en su vaca para lograr unas preñeces de animales de alto valor genético y ya en la primera generación esos campesinos van a tener un animal de alta producción eso lo está haciendo Colombia y creo que nosotros tenemos que hacerlo también en Venezuela. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario que hemos querido hacer un homenaje a este gran hombre como es don Carlos Rumbo un merideño que se radicó aquí en Valera para hacer un trabajo en beneficio de los productores el legado de Carlos Rumbo queda para toda Venezuela y estamos eternamente agradecidos lo invitamos a una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario para que siga viendo hechos y realidades del campo venezolano buenos días para que siga viendo CC por Antarctica Films Argentina